de Jalisco, debido a los casos reportados de coronavirus en México. Los casos de coronavirus reportados en México son importados, ninguno fue por contagio directo, afirman autoridades de salud en México. Arrancó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. En Jalisco el primer encuestado fue el gobernador Enrique Alfaro. Zapopan extiende todo este mes de marzo el descuento del 15% en el pago del predial. Gobierno federal afirma que todos los días se hace corte informativo por parte de la Secretaría de Salud en un micrositio sobre el coronavirus, con información de la Organización Mundial de la Salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que los casos de coronavirus en México son importados, ningún contagio fue directo. Se indicó que habrá un informe diario a las 19 horas de los casos, el mencionado padecimiento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que el coronavirus no ha afectado de manera grave la estabilidad del peso en relación al dólar estadounidense. Indicó que nuestra economía ha resistido. En otro tema, afirmó que el gobierno capitalino deberá revisar la recompensa de hasta dos millones de pesos que se ofrecía, por información verídica que llevará a la captura de los presuntos responsables del feminicidio de Fátima Cecilia. Ahora será la Fiscalía General de Justicia Capitalina quien determinará si se entrega la recompensa a la tía de la presunta feminicida de Fátima. En Jalisco hay desabasto de cubrebocas y gel antibacterial debido a la detección de casos de coronavirus en México. Tapatío se volcaron a las farmacias a comprar los mencionados productos. El director de Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, enfatiza que el lavado de manos es suficiente para eliminar el virus y evitar contraer enfermedades como el coronavirus. Recalcó que no es necesario comprar cubrebocas, guantes o gel antibacterial. Ayer mencionaban que mucha gente se volcó a supermercados a comprar material de limpieza y en muchas otras partes cubrebocas y algunos geles. La verdad que el lavado de manos por 20 segundos es suficiente para eliminar el virus. No se requieren sustancias especiales. De hecho, cloro diluido puede ser para limpiar superficies inertes, puede ser también suficiente. Arranca Censo Nacional Inegi 2020, 8.354 encuestadores y 13.300 figuras en Jalisco realizarán la labor. El primer censado fue el gobernador Enrique Alfaro. Se enfatizó que la intención es llegar a 3.5 millones de viviendas. El Censo Nacional 2020 concluirá el 27 de marzo. El coordinador estatal del Inegi, Odilon Cortés, recalcó que se tendrán especiales estrategias de seguridad. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, anuncia que se extiende este mes de marzo el descuento del 15 por ciento en el pago del predial. Reconoció que el inicio de año es complicado para la economía de las familias. Por tal motivo, se tomó la determinación. Se enfatizó que los recaudados se invertirán en educación, deporte, cultura e infraestructura, entre otros rubros. El próximo 13 de marzo, integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara Federal de Diputados sesionarán en Puerto Vallarta, donde se dará a conocer que el gobierno federal ha destinado 3 mil millones de pesos para promoción turística del país. Carlos Arceo, gestor del evento, informó que para acceder a recursos, los alcaldes tendrán que presentar proyectos ejecutivos aprobados y aterrizables en materia de infraestructura y promoción turística de sus destinos. Los deportes con Luis Miguel Ruiz. Guadalajara consiguió por primera vez en el torneo dos triunfos consecutivos, lo que le permitió meterse en los primeros ocho de la general con 12 puntos, y ya piensan en el clásico tapatío. Atlas continúa en caída libre tras perder en Torreón por la mínima. Los Zorros suman cuatro derrotas consecutivas con Rafael Puente Jr., esto de cara al partido contra Guadalajara el fin de semana. Leones Negros se afianza en el tercer lugar de la Liga de Plata, luego de vencer por 3 a 1 a Cimarrones Sonora. La ciclista jalisciense Jessica Salazar obtuvo medalla de plata en la prueba de 500 metros contra reloj individual del campeonato mundial de Berlín al registrar 33.154 segundos. Salazar Valles, así como Daniela Gaxiola, obtuvieron plaza olímpica para México en la velocidad por equipos. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín Jalisco. Todo listo para una edición más de la Feria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se llevará a cabo entre abril y mayo. Se espera la participación de grandes artistas de diferentes géneros en donde destaca la actuación de Gerardo Ortiz. La mencionada feria contará con juegos mecánicos, expoventa de artesanías, eventos deportivos y una muestra gastronómica con platillos típicos de la región. La edición número 50 de la Feria de Tepatitlán se realizará en honor al Señor de la Misericordia. Concluyó la septuagésima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Entre los premios más destacados estuvo el del filme mexicano Los Lobos de Samuel Kishi Leopo, quien se llevó el gran premio del jurado internacional en la generación K+. Los Lobos trata de Lucía, una madre que emigra a Estados Unidos con sus dos hijos, Max, de 8 años, y su hermano de 5, Leo. Lucía trata de mantener numerosos trabajos para proveer a su familia y tener una vida nueva. Reporto para ustedes, Laura Yaneta Aguilar, Cuadratín, Jalisco.